Don Reddy Conde ¿Cómo está gringo? Otra vez buen día Cuando nos hemos saludado usted se veía muy contento Hablaba de Carlos Lampe ¿Usted lo sigue constantemente a Carlos Lampe? Todo el tiempo Desde su punto de vista del 1 al 10 ¿Cómo lo cataloga? 10 ¿Por qué? 10,5 ¿Dónde nació ese idilio? En la gran actuación que está teniendo Carlos Y en la perspectiva de que sea nuestro arquero de la selección Veamos a Carlos Lampe entonces en acción Por favor Ahí está Carlos Lampe Atlético Tucumán con Newell Soul Boys Fue victoria del Atlético Tucumán Por dos tantos contra 0 El primero tanto lo marca Ramiro Carrera Y el segundo Tezuri Es digno de destacar que Atlético Tucumán Al cabo de 11 partidos suma 25 puntos Es el único líder del torneo argentino Y Carlos Lampe precisamente es uno de los más ovacionados Y alguna vez lo dije y lo repito Si un boliviano triunfa Ah caramba Y vas a ver el segundo gol es increíble El arquero fue a cabezar el córner para intentar empatar Y a la vuelta vas a ver lo que pasa El contragolpe velozísimo Pero esto es un gol y se nota la mano del técnico El pase retrasado De primera Y de primera Tú sabes que a este técnico lo echaron de independiente mal Una figura Un ídolo de independiente Lucas Puccineri Lo echaron mal de independiente Mal Feo Porque perdió un par de partidos Fíjate este poste Esa es otra opción que tuvo el Atlético Que no pudo coronar Y Puccineri fíjate Calladito En silencio Empezó a avanzar A avanzar A avanzar Y el equipo ahora está puntero Mira Increíble Boca no deja de perder A River le va mal Los grandes Están Pero que no agarran una River Play está en el puesto número 12 Boca Juniors en el puesto número 13 De la mitad de la tabla Por ahí Con semejantes presupuestos Si tú analizas y comparas Bueno pues Te podrás imaginar Fíjate el córner Fíjate el córner Se acababa el partido Ya eran más de 7 minutos de la adición Subió el arquero La despeja el defensor Mira el arquero ¿Dónde está el arquero? A correr ¿Dónde está el arquero? No llega pues el arquero No llega A correr No llega Y mira Y listo Y pumba Ese fue el 2 a 0 Un partidazo Tremendo Y el récord del Ampe Que bate el récord Que había hecho en San José Sí La valla menos vencida Exactamente Es la mayor permanencia De Valle Invicta La que tiene Carlos En este momento Su equipo juega El sábado En Sarandí Frente al Arsenal ¿No? Sí Que no es Arsenal Por si acaso Es Arsenal Arsenal de Sarandí De Sarandí En Argentina ¿No? El Arsenal es De otro lado Es otro Es de Inglaterra Lejos de aquí Sí Definitivamente Bien Ya que estamos hablando De partidos internacionales Tenemos que tocar La Copa Evo Y sin duda alguna Fue una transmisión Exclusiva De Avia y Ala Para Bolivia Todo el mundo Mediante nuestras redes sociales Vamos un pedacito Nada más Vamos Muestre 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 Vamos a la Copa Sí La Copa Evo Esta es la inauguración Fue tipo 3 de la tarde Esto sucedió ayer En el estadio de Villa Tunari ¿No es cierto? En el Chapare Nacional Como tiene que ser Con una inauguración Con danzas tradicionales Estaba el presidente Evo Morales El expresidente Evo Morales Autoridades Y lo importante Que esto se torne Una fiesta deportiva Solo se puede realizar Con una unidad Desde acá Saludamos A todos los sectores sociales Del propio Cochabambino A la cabeza De nuestras generaciones De nuestros alcaldes La bancomunidad Transporte Sector privado Cochabambino O del trópico De Cochabamba Prácticamente Todos nos unimos Para garantizar Este evento Tan importante Precisamente Que partidos ¿No? Gringo amigos Ver a Boca Juniors Con el Bolívar Ver el Sao Paulo O sea Uno se imagina Y ve este tipo De partidos Y sabe que Los bolivianos Estamos expuestos A un nivel deportivo Superior Al que estamos Acostumbrados Entonces ¿Quiénes se benefician? Los jugadores de Bolívar Los jugadores de Die Stronger Los que participaron Aunque hay algunos Nefastos Que le dijeron no A este tipo de cosas Vaya uno a saber Por qué El caso específico De Blooming Pero en fin Los que están presentes Si se ven beneficiados Este es el partido De Bolívar Con Boca Con Boca Juniors Mira que tremendo Gracias Que se jugó A primera hora Después hubo otro De fondo Pero por favor Vean ustedes Las gradas Ese es un detalle Que yo quiero Que ustedes por favor Se percaten La cantidad de gente Reventó el estadio De Villa Tunari Quedó chiquitito El estadio De Villa Tunari Fíjense ustedes Abarrotadísimas Las graderías Del estadio Allá en Villa Tunari Impresionante Fíjate La respuesta del público Fue algo conmovedor ¿No es cierto? Es realmente impresionante La respuesta de la gente Y aquí se viene el segundo ¿No? Para Sufrimiento de los Celestes Qué tarde triste Ayer para los Celestes Perdieron el clásico Pierden con Boca Juniors Se van a España Y vaya uno a saber Cómo les va a ir Pero en fin Por lo menos En este Sub-17 Quien sacó Salió airoso Es la gente de Boca Juniors Estuvo también So Paulo Estuvo Die Strong Lo que aquí hay que resaltar Es el tema de De la fiesta deportiva De la fiesta familiar Esto es ya segunda hora ¿No? Sí Esto fue una paliza Que le dieron Al equipo deportivo trópico Imagínate Enfrentarte a Sao Paulo ¿No? Semejante equipo del Brasil Con una escuela Con una tradición Futbolística extraordinaria Los brasileños Son pues unos capos En esto No lo vamos a descubrir acá Pues le propinaron Una dura paliza ¿No? 10 a 0 fue al final ¿No? Se me fue la cuenta Yo la vez que vi hasta el 8 Y después dije Ayá no Esto es una masacre Pero ¿Sabe qué es lo importante? A diferencia de muchos cotejos Creo que deportivo trópico Mostró por muchos parajes Garra Está bien Estoy perdiendo Algunos entran en el desánimo Y hay Pero esto es hasta Hasta el final Y creo que Hay que ser buenos ganadores Buenos perdedores Bien lo resaltabas Estos brasileños Pues están formados De una forma muy Muy distinta A la que estamos acostumbrados Los bolivianos No tenemos la menor duda Ahí está Tenemos la fecha de hoy Si pueden repetir imágenes No hay ningún problema Mientras contamos un poquito Cómo continúa hoy la fecha Hoy 1 de agosto Hay 6 partidos 6 partidos 6 partidos Pinche nomás No hay ningún problema Póngale imágenes Decíamos 6 partidos De la Copa Evo Hay 2 en Ibirgarzama 2 en Chimoré Y 2 en Chinaota Empezamos por los de Ibirgarzama A las 4 de la tarde Abren Always y Sao Paulo Aquí vamos a vengarnos Los always redistas Vamos a sacudir al Sao Paulo Por lo que le han hecho A los compañeros De allá Del club deportivo trópico La venganza es buena No me estás creyendo No yo Estás dudando del Always Pero qué barbaridad De alguna manera Sí Espero que sea una venganza Como boliviano Espero que sí Yo no dudo Los vamos a azotar A los de Sao Paulo Ya con esto he dicho todo A segunda hora Trópico Frente al Sporting Cristal El equipo peruano En Chimoré A las 4 Aurora Strongest Partidazo Y River U Católica Oh caramba Flor de partida Olvídate Olvídate Kevin Ibu sale a Chimoré No hay no desde aquí Vamos en mi moto No no hay Bueno Aquí tenemos Chinaota 15-0-0 Bolívar Versus Nueva Santa Cruz Y Boca Frente a Gremio Ya no pues Qué partidazos ¿Dónde te irías? A Chimoré A Ibirgarzama Para ver River Católica O para ver Aurora Strongest Ambos El de River Play Creo que va a ser Un partido muy interesante River Católica Imagínate Lindo Lindo ¿Dónde lo puedes ver? En la Copa Evo ¿Y vamos a transmitir algo? Sí Transmitimos ¿Me confirman? ¿Cuál? Pregunta 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 Ahorita mismo estamos preguntando Para que te enganches A la pantalla De Aby Alla Televisión Sí Te vamos a ¿Los dos partidos? Los dos El de las cuatro y el de las seis ¿No? ¿Y cuál transmitirán? Vamos Si no dan Always Me voy a cambiar de canal Ya les estoy avisando Tienes que dar Always Si no dan Die Strongest Yo me cambio de canal Always no van a pasar Always ¿A qué hora juega? A las cuatro pues ¿Cuál pero? Porque hay tres a las cuatro A pedido de Gringo González Se transmite Always Ready ¿Tú dices Always? Always A pedido de Gringo González Que hizo presión acá Ahora se transmite Always Ready Señoras y señores El Alto estará apoyando a full A Always allá Hasta Ibir Garzama Les van a mandar las energías Sobre todo hoy Que es el día de la Pachamama ¿Sí? Bueno Es la fecha dos Mañana les contaremos la fecha tres Y seguiremos obviamente hablando De este gran torneo Que ha levantado una tremenda expectativa Y ha hecho que los estadios Se llenen de una manera increíble Lo de Chimone ayer fue espectacular Ni en la división profesional le diré No, no Mira el clásico de ayer Nomás acá en La Paz Acaso había tanta gente Mire Hay partidos que no jalan Toma ya Pones por hacerle menos a los trigeños La U de Vinto Que han llevado mil personas al estadio ¿Sabes por cuánto le ha quintuplicado? O quién sabe mucho más En el tema de Chimone y la Copa Entonces Hay mucho Para hacer división profesional Seguro Corremos al fútbol profesional a propósito Vamos Arrancamos con su Olwez Reddy Que ganó por cuatro tantos Contra cero Frente al modesto equipo De la U de Sucre Hay que hacer Diferencias grandes Y sobre todo No demerites el triunfo del Olwez Sobre todo cuando le expulsan A un jugador de universitario de Sucre Precisamente Cinco minutos Sigues demeritando ¿Por qué? Una gran producción ¿Qué culpa tiene el Tigre Que es crudo Se agarren a patadas Entre ellos Nicolás Román Vio la tarjeta amarilla A los cinco minutos ¿Qué manera de perjudicar A su equipo? El hombre con la cazaca Número cuarenta y cuatro Se quiso hacer al vivo Evidente falta Y de ahí En más con diez jugadores Universitarios Olwez hizo lo que quiso Este es el primer tanto Minuto veintisiete Iván Brun El arquero en contra Porque recibe al garañaz El taco Manotea Fue un gol de taco hermano Ese gol Ese gol no se hace Todos los días Rebota en palo Y de la espalda A Iván Brun Con tanto infortunio Que marca el Uno a cero en contra El mismo Brun Qué bien que le pega ¿No? Viste ese tiro libre Pegó en el travesaño Mira, mira Fíjate el tiro libre Brun Quiso redimirse Tremendo Cuando el balón No quiere ingresar No Así son los palos Unas veces te acompañan Y otras no Mira, aquí viene Este estaba bueno Marco Riquelme Que marcó un doblete Bien Riquelme Cuando estás en una tarde Inspirado Todo te sale Dice Y Marco Riquelme Estuvo una tarde Mira, de primera Iván Brun Simplemente Para mirar Como el esférico Ingresaba De forma lenta A las redes De universitario Se reencontró Con el gol de Riquelme ¿No? Eso es bueno Para un goleador Eso es imprescindible Y mire Y es el segundo Sí, sí El segundo en su cuenta personal El tercero del partido ¿Y quién es ese que parece Bob Patiño? ¿Quién es ese? Edarlene Reyes Ah, perdón Edarlene Reyes Es que los jugadores Siempre tienen un peinado Todos quieren destacar Sobre todo Riquelme Mira el peinado que tiene No, no No tiene un pelo Luego Juan Carlos Arce De penal Con eso 4 a 0 Fue victoria De la gente De All We're Ready Contundente All We're Ready Que sigue De líder Con 16 unidades Al cabo de 7 partidos Diez Stronger Le sigue con 15 unidades Bolívar con 13 puntos Y de ahí El resto de los demás equipos Victoria ¿Contento? El resto ¿No? Qué feo eso no es ¿Qué más tenemos? Tenemos Bolívar Stronger Obviamente Tenemos Tenemos todo Todo Todos los goles Vamos al siguiente partido Señor director Porque tenemos La victoria agónica De Guavirá Un tanto Sorpresiva victoria De Guavirá Porque Bueno No es uno de los favoritos Vamos al partido Señor director Gracias Ahí está Guavirá De visitante De visitante Frente a Universitario de Vinto Lago de Vinto Está con problemas Con problemas Las universidades Una de las dos Creo que ya Pregúnteme ¿Cuántas personas Estaban en este estadio? Así como usted decía En la Copa Evo ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas Estaban en el estadio? No más de mil No más de mil No más de mil Mira todo cerrado No ves Una alma Gritando En ese escenario Creo que ha sido Generoso con mil Mira Y todos estaban en Chimoré A nadie le importaba Este partido Jugaba de local Universitario de Vinto Te vas a quedar a ver U de Vinto Pudiendo ir a ver a Boca Imagínate A Sao Paulo Difícil Difícil Bueno en fin Lo cierto es que Ganó Y de muy buena manera Se complican los universitarios Tanto el de Sucre Como el de Vinto Están haciendo competencia A ver cuál de los dos Es más malo Y cuál de los dos Va a desaparecer primero Digo va a descender primero El único tanto Laionel Figueroa Y ojo que Guavirá Estaba con 10 jugadores Lo habían expulsado A Álvaro Quiroga Al minuto 79 Y uno se imaginaba Que los de la U de Vinto Iban a realizar Un buen partido Iban a Hacer una muy buena gestión Pero No supieron aprovechar Ahí está Perdiguero Otro que está en la cuerda floja Porque el equipo no gana Entonces los minutos pasaban La U de Vinto Se iba con todo En busca del tanto De la victoria Y lo único que va a encontrar Pues es un contragolpe Y el gol de laionel Figueroa Al final del partido Al minuto 90 Con lo cual Todo termina Fíjese Esta es la jugada De Roja Álvaro Quiroga El juez del compromiso Dice Bueno señor Usted se va Tarjeta roja Pintado Y el disparo Que Se va muy cerca De portería No El fútbol no es De muchas veces Quien es mejor O quien merece Ganar Si no Es de goles Guavirá Que Tal vez no merecía ganar Pero termina Llevándose Tres unidades Muy importantes Mira ese palo Que impresionante Ya Muy bien Que rato Llega el gol Alguna vez Si 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 Tras esta Yo sé que usted No decía lo mismo Con Always Ready Espero que sea de Chile En el gol Cuando es de Always Ready Mira esta era la La falta Mira tenía que ser el gol Alguien dice Era gol Ingresó el balón No Al que no los hace Los recibe Y ahí está El gol De Lionel Figueroa Al minuto 90 Que tremendo Que dolorosa derrota Claro Pero cuando hablamos De Always Ready No dice el gol Y demás Cuando estamos hablando Del modesto universitario Que a usted no le agrada Yo amo a Guavirá Ya listo Ok vamos Al siguiente Ahí mismo Pégalo señor director Al siguiente partido Por favor Calamos tiempo Eso Para ver otra de las sorpresas Del partido Fue Real Tomayapo Ganándole Que mal pase Que hace el hombre Si Y que buena definición De Jefferson Santos Al minuto 14 Pero mira Como le vas a pasar A tu compañero No El defensor también Echeverría Que Se la cruzó muy bien Mira Fíjate Se la puso juntito Al palo Mira mira Ahí por el resquicio Jefferson Santos Minuto 14 Para marcar El 1 a 0 Y el 2 a 0 Al minuto 30 Tras Este error De Santiago Echeverría No fue la tarde Y fue Los dos goles De Real Tomayapo Vemos la reiteración Y nos vamos Al siguiente partido Señor director Muchas gracias Porque ahí están Los dos goles Todos los goles Los tienes acá En la primera edición ¿No pudiste verlo? Y yo te la muestro todas Royal Party Contra Blooming Victoria Half-trick Para Joel Amoroso Este es el primer tanto Este es el primer tanto Lo vamos a ver Centro Conecta Y la asistencia De Gilbert Álvarez Para Joel Amoroso Esta es la que viene Ahora si mire Gilbert Álvarez Poco productivo En cuanto a definición En cuanto a definición Pero en la asistencia Estuvo bien Porque era un golazo Porque era un golazo Por eso lo iban a enablar Estaba ahí de forma Milimétricamente Nada Nada Bueno ¿Qué es esto? El 2 a 0 Joel Amoroso Minuto 46 Bien El 2 a 0 Luego Santos Navarro Para la gente de Blooming Va a marcar el descuento Mientras vemos la reiteración De Amoroso Hay que decirle a la gente Que hacemos reprises Porque si no la gente Va a creer que el partido Acabó 14 a 0 Porque repetimos dos goles Siete veces Digamos Claro Hay que ser Hay que ser detallista Hay que ser minucioso Cámara 1 Cámara 2 Y ese tipo de cosas ¿Qué fue eso? Rompió el travesaño Mira eso El disparo fuerte Esquinado Tremendo Daniel Baca El guardometa Bueno Siempre que llega un nuevo técnico Lo ponen de titular A Daniel Baca El experimentado Arquero Ex y Strongest Hoy defendiendo los colores De Royal Party Blooming Tuvo ciertos puntos Ciertas cosas Pero hasta ahí nada más Para hablar ya De lo que fue El plato fuerte Del fin de semana Que fue sin duda Este gran triunfo del Tigre Frente al Club Bolívar Remy ¿Fue así? Sorpresiva victoria De Die Strongest Porque el favorito En teoría Era Bolívar Por los cuatro últimos clásicos Que venía ganando En fin Entre favoritos Y no favoritos Esta fue la sorpresa Bien Veamos el compromiso Fue victoria de Die Strongest Los atigrados Baristas Para los guardieneros Para los guardieneros Triverio, fíjese, pasa entre líneas, guapea, hace el amague y marca el 3 a 0 al minuto 75. A esos minutos, esto ya estaba sellado, sacramentado y jurado, Diez Triongues iba a ganar. ¿Por qué? Bolívar tenía que marcar un gol cada siete minutos, poco menos que imposible. En un clásico, muchos celestes ya dejaban el escenario miraflorino. El disparo y el palo, cuando no es la noche, no es la noche, dice, ¿no? Ahí Tonino Melgar que estrellaba el balón. Los minutos transcurrían y faltaba el gol para Jason Chura que tras una triangulación va a marcar de esta manera el definitivo 4 a 0. Victoria para Diez Triongues que sin duda alguna pone los ánimos gualdinegros mejor de los que estaban porque venían eliminados, perdieron el título ante Bolívar, quedaron eliminados de Copa Sudamericana, hubo mucho problema y hoy por hoy, por lo menos en lo deportivo da la sensación de que ha mejorado por lo menos algo Diez Triongues con el cambio de técnico. El miércoles va a ser puntero el Tigre. ¿Con cuánta seguridad lo dice usted? Pero está total. ¿Va a perder Always Ready? No, no juega Always Ready el miércoles. Ah, pero va a ser puntero Diez Triongues. Ya va a revisar el fixture y después llamamos. Pero va a ser puntero Diez Triongues. Es que habitualmente usted siempre siempre que se habla del balompié boliviano dice, no, Always Ready porque Always Ready y Always Ready entonces a mí me sorprende que diga eso. No, yo soy objetivo en esto. El Tigre va a ser puntero el miércoles. Ponle la firma. Bien, las palabras de Gringo González. Como que me llamo Ramiro. Digo José Alberto. Las palabras de Gringo González. Tómate la mañana. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Mañana te esperamos. Con permiso. Mañana hablamos del premio que te han entregado en el municipio. No has querido hablar. Gracias, no, gracias siempre. Un cheque jugosísimo que le han entregado. Engrosó su riqueza, su fortuna personal del señor Rimeo. Mañana le damos los detalles. No me cree. Va a verlo usted. Con sus propios ojos además. Gracias. Hasta mañana. 9.52. La pausa. Venimos enseguida.